Por respeto al Dortmund, como Puyol, como Totti, como Terry, es verdad ya cada vez hay menos Vamos entonces a Merizar, le desea que se pasen un grato momento, ya lo saben y lo saben muy bien es The Beautiful Game, no hay otro, acá toca la primera Hartel, tenemos muchos alemanes hoy Sí, es verdad, este equipo de San Luis ha apostado por el talento alemán Oportunidad acá para Basilev, toca acá, quien la termina, quien la termina, el tiro muy dividido, el pase todavía la oportunidad, el gol 1-0 acá en la salida, se equivocó, se equivocó Macarty y San Luis pega temprano, linda definición acá, borde interno, segundo palo, la hicieron ver fácil, pero qué error, qué error en la salida 1-0 arriba San Luis, Macarty, levientala hijo Claro, John Macarty no hay, tírala más al frente a Pencil, búscalo a la gente de enfrente pero muy buena presión de San Luis Missouri y termina Cedric metiendo un gran gol no se desespera, simplemente la coloca, mira aquí la excipación del defensa y rápido Basileque juega inmediatamente Para mí ese error de lateral, John, porque mira cómo se voltea, va a la disputa delgado y él se voltea y pierde total posibilidad de tener una segunda acción, una segunda oportunidad Bien por Cedric, ahí se desentiende y después la definición es extraordinaria, pero insisto con ustedes, desde el arquero, intenta jugar un balón Centro delantero y Pencil lo va a tirar a la izquierda Por la banda o no sé si juega con doble 9 Ahí está Berry, taconazo, remate, gol Sí, ya funcionó Qué buena la asistencia para que Gabriel Peck la termine No iba ni un minuto del arranque del segundo tiempo y Galaxy con una linda jugada lo empata 1-1, número 11 de la temporada del brasileño Sí, justo estábamos diciendo lo de Berry, que acaba de entrar y funciona muy bien haciendo una buena pared Ahí con Gabriel Peck y que prácticamente fusila porque bueno, es su perfil zurdo, aquí vemos cómo la pelea en la banda Y luego ahí, no busca el pase, como que quiere controlar Gabriel Peck y le queda larga y ahí Berry se la acomoda Se la compone Se la compone, dándole ahí un taconcito y lo deja de frente a la portería de Burki Otra vez el centro de Ruiz, que también... ¡De primera golazo! ¡Marcel Jarte! ¡Qué bueno el centro, qué linda la definición! ¡Bendito borde interno! ¡2-1 arriba a San Luis! Pero a ver, Rey primero manda un centro muy malo La recupera, gala así, Pencil se equivoca terriblemente Y ahora sí, le vuelve a dar la oportunidad a Heide Rey, ¿no? Para sacar un muy buen centro ahí, Jarte la conecta Muy bien, ¿no? Me preguntaba si iba a haber más goles, señor Laguna Le dije que sí, pero no sé de quién Sí, y la falta de capacidad de reacción, Emperador, ¿no? Es muy pasivo, Roy Entiendo la situación del clima y todo lo que me quieras decir Pero la definición de Reed es espectacular Abriendo la cara interna del pie derecho Girando la cadera Porque además, John, la pelota viene botando Lo cual es todavía más difícil Hacer lo que genera el jugador de San Luis Bien merecido el gol Pero sí coincido con Claudio, ¿no? La falta de reacción al perder la pelota Es lo que le termina costando a Galaxy Primero de la... Otra vez Peca al frente Brinca Berri Cuidado con Cuevas El centro, Burke Creo que pudo haberla controlado ¡Y ganó San Luis! Segunda victoria Del señor Hackworth Como técnico interino Frente al mejor equipo de la conferencia Para ver más Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!